El Camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le ve a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Agarra el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Me dirás Más allá Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos besaban Te la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Toma, yeah Recuerda aquella luna En su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes Tú Mientras ve No me importa Creeré Lo que digas Tú Te olvidaré Yo no te he visto con él Si lo curas Tú Dulce poder Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? Me hayas dejado de amar ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Ellos cansarán Y yo A través del tiempo He venido escuchando Que hablan del amor Y sé que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero? A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero DJ Infinity Y yo Yo escarzarán Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y mal impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las carras del amor Perdido Perdido Sin luz Sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Yo escarzarán Yo escarzarán DJ Infinity Guitarra Hoy necesito tu brindar Hoy necesito tu cantar Para llegar a ella Guitarra Si sabes de ella dile que Desde aquel día que se fue Toda esperanza se murió Tú sabes De mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar DJ Infinity Esta noche tan bonita contigo yo quiero estar Deja la puerta se me abierta calladito voy a entrar Te aseguro que tus padres no se van a despertar Abrazaditos en la cama bien la vamos a pasar Baby estás en mi mente Las veinticuatro horas Yo quiero estar contigo Esta noche tú no verás sola Baby estás en mi mente Las veinticuatro horas Ahora dime frente a frente ¿Quién es el papi que enciende tus hormonas? Voy a besar tu cuello para ponerte a temblar A temblar Y esos labios rosaditos que me gustan saborear Mami baila el tono de voz que te van a escuchar Si tú quieres que te ayuden Si tú quieres que te ayude me voy a tranquilizar Esa es la única manera que te voy a perdonar Baby estás en mi mente Baby estás en mi mente Las veinticuatro horas Yo quiero estar contigo Esta noche tú no duermes sola Baby estás en mi mente Las veinticuatro horas Las veinticuatro horas Ahora dime frente a frente ¿Quién es el papi que enciende tus hormonas? La verdad es que te voy a perdonar Las veinticuatro horas De la verdad es que te voy a perdonar Ya me dañale Baby estás en mi mente, las 24 horas, yo quiero estar contigo, esta noche tu no duermes sola Baby estás en mi mente, las 24 horas, ahora dime frente a frente, quien es el papi que enciende tus hormonas DJ Infinity